Dale pa' llamar nega, yo soy el quinquillero neto, soy Madi Norcasita, una psicopatada, uno A, pa' todos los barrios calentones. Así es el barrio, una maldita locura, siempre hay algún borracho rebuscando en la basura, los curas tienen sesos con las monjas de clausura y los ladrones atracando gente en las calles oscuras, aquí todo el mundo factura y son pocos los que trabajan, al fuerte del gimnasio lo rajan con la navaja, el niño de quince años roba una moto yamaha y la niña de quince como la moto porque yamaha. Un tipo baja cajas desde el norte y eso no guasa, es una grasa, uno apuro sin corte, otro a punto de que lo deporten porque violó una niña, la embarazó y luego la obligó a que aborte, mejor que se comporten y no jodan, que por esta zona los problemas siguen estando de moda, la gitana follan casi todas, pero por el culo porque quieren llegar virgen a la boda, mi broda, esto es un barrio clandestino, los viejos con su vino y los jóvenes con su vino, el señor Manuel encontró a su mujer con el vecino y ahora sale en los telediario porque el asesino, goza del destino, la delincuencia no para, aquí nunca falta un yonki fumando crack en cuchara, tampoco una culona que guapísima de cara y por follar con un extraño cogió una enfermedad rara, el abuelo con la vara dándole golpes al nieto porque el niño es un sinvergüenza que no tiene respeto, las prostitutas cobran guinte por un completo, esto es un paraíso te lo prometo, yo soy madino hortacitas, 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 yo soy madino hortacitas, los billen con el inhibidor y las centralitas, yo soy madino hortacitas, 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 yo soy mi barrio, hay lo en mi barrio, muchos delincuentes, pocos universitarios, algunos son didipi, otros son trinitarios, pero lo que todos quieren es hacerse millonarios, a diario se cometen pilas de delitos, cogieron a fulanitos tres días pa' leganitos, está la plaza donde se juntan los drogaditos y la cancha donde se reúnen todos los escombitos, desde pequeñito camellando por la zona, con ropa del rastrillo y perfume del mercadona, es que aquí todas las personas son delincuentes o criminales, o sea antipoligomas, no es broma, aquí todo el mundazo quiere billetes y están puestos pa' su efectivo 24-7, al chino le robaron un paquete de donetes y el chino se transformó en ninja cuando agarró el machete, cuidado en las calles que te metes, decía mi abuelo, las niñas quieren ser actrices porno, no modelos, el rumano del semáforo vende pañuelos y el rumano de la esquina recoge chustas del suelo, créelo, la mitad del barrio es desempleado, aquí tienen papel de loco hasta los jubilados, aquí los bloques son supermercados donde puedes comprar a mitad de precio un trozo de productos robados, la casa que ha alquilado me fascina, puedo comer en mi casa o si no en la casa de la vecina, cuando quiero un zumo natural de mandarina, voy a robarlo al huerto que tiene más vitamina, aquí no hay joya fina, es bisutería barata y cuando hace mucho frío hacemos una fogata, no comemos marisco, son huevos fritos con patatas y mi perro muy bonito pero tiene garrapatas, yo soy Maddie Nortasita, por clasitas, por clasitas, yo soy Maddie Nortasita, lo building con el inhibidor y las centralitas, yo soy Maddie Nortasita, por clasitas, por clasitas, yo soy Maddie Nortasita, dale pa' llama nega, una psicopatada 1A, en Congo tiene estudio, con bullets en los botonditos, jejeje, yo soy el quinquillero neto, la gente fuerte, Joel el RD, de Jan Sao, AK-27, el Wally, la gente fuerte, el parcero rojo capo, el papa mi asesor financiero, el sicario Juvel Mora, ultra mega universal, jejeje,